Llegarás por esa calle En la que enfocas suave Te encontré bajo la lluvia Cobijada en un portal Llegarás con tu sorpresa Y un rumbo sobre tu piel Y yo te estaré esperando En la esquina del café Llegarás como ayer Y a tu encuentro por la calle Yo saldré Y tomados de la mano A tu sol Soñaremos otra vez Llegarás como ayer Y a tu encuentro por la calle Yo saldré Y tomados de la mano A tu sol Soñaremos otra vez Llegarás como otros días Con tus libros y una flor Y serán cortas las horas Para hablar de nuestro amor Llegarás como un te quiero Y en la mesa del café Nos sorprenderán un beso Y por tu nuevo atardecer Llegarás como ayer Llegarás como ayer Y a tu encuentro por la calle Yo saldré Y tomados de la mano Y tomados de la mano Bajo el sol Soñaremos otra vez Llegarás como ayer Y a tu encuentro por la calle Yo saldré Y tomados de la mano Bajo el sol Soñaremos otra vez Llegarás como ayer Y a tu encuentro por la calle Yo saldré Y tomados de la mano Bajo el sol Soñaremos otra vez Llegarás como ayer 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 Llegarás como ayer